Hola amigos, ¿cómo están? Este es el nuevo episodio de Amnesia. Estoy grabándolo todo seguido, está en Twitch, es un directo completo. O sea, completo hasta los capítulos que vaya avanzando y lo vuelvo a grabar de nuevo. Y así, 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 así. En el capítulo anterior, no voy a poner una recopilación, voy a decirlo, porque no quiero evitar tanto. Conseguí este frasco, que es para agarrar el ácido. Solo que me quedé sin ningún fosforito ni nada para encontrar el lugar donde ya estaba. Así que como que estamos viendo a ciegas, bro. Y estoy medio perdido, bro. O sea, como siempre, amigos, ya me conocen, ya. Si ya me conocen, ¿para qué piden más? Y aquí estoy todo loco porque no tengo luz. Aunque acá hay luz. Si le van a encontrar las escaleras para abajo, este, ya conseguiría el, 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 que acá no veo nada. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. El episodio de Minecraft. Aquí está, lo vamos a construir. Aquí tengo hacha pico, genial. Y ahí, aquí está el frasco. Uf, bro, qué genial, qué genial. Estoy escuchando, bro, ¿por qué? Estoy escuchando su respiración. No, 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 no. Que deje de respirarme fuerte, o sea, por favor. Como dije en el interior del capítulo, estoy mirando para abajo para ver si el directo está lento. Este. O sea, si se ve malo, o si se ve bien. Así que si me veo para abajo es para ver esto. O sea, que me estoy viendo a mí en una pantalla más chiquita? Sí. ¿Ya fuiste? ¿Sigues, monstruo? Tengo la chave, sí. Obviamente me iba a quemar, pero, o sea... Ah, ya. Y ahora tengo que buscar la manera de llegar hasta... ...el, este... ...el cerrojo que estaba amalorado. El que estaba a punto de romperse. No me acuerdo cómo era. Voy con un cuchillo, ya. No me acuerdo. Así me voy a proteger. Mejor de no encontrar focos, ni fósforos, ni nada de eso. Ahora la verdad es que no me acuerdo dónde era. Hacer lo que sea. Hacer lo que sea. Hacer lo que sea. Es hora de una cosa, no me acuerdo de qué. ¿Estoy subiendo? Sí, estoy subiendo. Hacer lo que sea. Ah, ya. De los vengadores, creo. Hacer lo que sea. Creo que sí, no sé. Estoy todo loco. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Acá hay luz. Acá hay un foco que creo que yo dejé. Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Así que, ¿verdad? Usted usó las ruedas de agua como una herramienta de transporte? Sí, sí. Ellos fueron construidos para descargar agua de una caja de la caja. Y son bastante espaciosos. Parece que no es natural para incorporarlo en la estructura general. Pero no nos vamos a usarlo. No hoy. El flujo es maravilloso. Y cuando la caja se mueran, los tonelos fríos producen un tipo de tipo de caja. Hay un antiguo, claro. Pero no nos vamos a preocuparnos con ello hoy. ¡Vamos! En este camino está muerto. Estamos casi ahí. Todavía no. 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 Me voy subiendo. No. Y... o sea... Otro recipiente... ¡Oh! ¡Yo tengo recipiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Lléate, lléate! ¿Cómo se si se está lleno? Ok, 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 ok. Algo más que pueda coger. Y esto está bien. Supongo que se ha cerrado. No, se ha cerrado. Así que el único lugar... ...es el de ahí. Espérate. Me estoy diciendo mira, pero no me están diciendo... ...a dónde mirar. Genial. ¡Ay no! Va a estar acá el monstruo ese. Eh... Lo que decía es que... O sea, acá puede estar el monstruo ese de... ¿O no? Me asusté, me asusté. Dice que... A ver... Creo que tengo que volver. Creo que tengo que volver. Se ven que hay fuego. Creo que... El aceite... Bueno, espera. ¿Es aceite para... Para hacer incendio? No. Entonces, ¿para qué es el aceite, bro? Para el fuego. Me asusté. Tengo que ir. Claro que se abrió, esa puerta. Yo creo que se abrió, esa puerta. No sé si se... O creo que se fue la puerta de abajo. Es la puerta de abajo. Genial. 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 Por si acaso. Ok ¿Ira para esto? ¿Pero para qué ir entonces? ¿Qué? ¿Para qué eras? ¿Para qué sirves? ¿Para qué sirves? Yo no te entiendo, bro Yo no te entiendo, bro Brinco, brinco, brinco ¿Debo subir y bajar, abrirla Y cerrarla? ¿Para qué sirves? ¡Wait a minute! ¿Cómo te rompo? Me estás diciendo que... Pero me estás diciendo que... Algo para agarrar ¿Cómo rompes esa tubería? Me voy más fuerte Y aparece el Cuco acá El Cuco es el monster por si acaso Se ha terminado el juego amigos, este fue un juego genial No termina ahí ¿No? Se colgó No, no se colgó No se si me distinto si ha parado En todo caso lo que paso fue que este Subimos y bajamos las escaleras Que estaban como que arriba Hasta romper la tubería Y pudimos bajarlas Y llegamos a un camino Y si, esa es mi explicación amigos No se como explicar las cosas Pero eso pasó Y si no es pasado, en todo caso esto lo corto Y voy a seguir Como si no hubiera pasado nada Si Parece que si se cortó Oh, parece que no se cortó En todo caso dije algo en caso de que se cortara Ay caray Otro acertijo Hijo de la... A ver Uh ¿Tiniman? ¿Pero por qué está azul? Espera, estaba azul Si caen de pie Son Gucci Si caen de pie Son Gucci No son Gucci No son Gucci ¿Qué subí eso? Ay 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 Se subimos eso Y de nuevo se paró mi stream Dime que no, por favor Me cago en todo, bro ¿Y ahora qué? ¡Cáete! ¿Tengo que bajar? No, si es para subir y bajar Ok, 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 ok Otro más, ¿qué es esto? Si caen de pie son Gucci Oh Esos sí son Gucci, amigos ¿Qué se supone que es esto? ¿Hay alguna pista o algo así? Justo cuando quiero leer Cuando quiero texto, no hay Wait, wait, se va a cerrar ¿Qué pasa? Idiotas Idiotas, amigos Idiotas Comunindre No, ahora vamos arriba. ¡Cabrón! ¡No! Espérate, espérate, espérate. Tengo que apilarlos. ¿Alguna vez has jugado a Jenga? Yo soy muy malo. Así de malo soy en Jenga. ¡No! ¡No! Me voy a atrapar a mí. Ya, por último voy a poner esta. ¡Jenga, Jenga, Jenga, Jenga! ¡No! ¡No me logres mi Jenga! Por favor. Voy a lograr mi Jenga. ¡Listo! ¡Oh, por Dios, amigos! Que agachadito nomás. ¡Ah, nice! Son cosas. Son cosas. ¿Por qué viene de puros acertijos, bro? ¡Oh! Estoy verificando que no está el cuco. Estoy verificando que no está el cuco. Estoy amasando el pan parece, amigos. Si subo y bajo. Si subo y bajo. No sé qué acabo de hacer, bro, pero... Por eso en los juegos cuando viene un botón siempre empiezan a tocarlo. Cualquier cosa, cualquier cosa. Muevan cualquier cosa a ver si funciona, bro. Esa es mi técnica. No es muy buena. No es una fuerza. Hay que otra fuerza. No quiero. Estoy subiendo donde. Ya, pero acá... ¿Aca qué hay? No hay nada. Uh, ahí está Hijo de pu... Mira, esto se ve lag Ah, sinceramente odio cuando se ve lag, bro Tengo un problema con el lag Ok, uh Y esto ve, ¿no? Sí, sí, eso es otra Y acá de pie son Gucci Tengo que elevar mucho Troco ahí ¿Cómo que monstruo? Ok, ok, ok ¿Qué pasa? Que iba a poner instrucciones Y por eso lo leí todo Y se supone que esto Lo que tengo que hacer No 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 Tengo algo para Algo para reparar eso Que haga lo rompo No No Y entonces, ¿cómo? Uh, nice Nice Esto me faltaba No hay otra manera de hacerlo Uy, ¿qué hice? Ok Ya he abierto todos estos Esto sí ya no se mueve ya No sé que creo que está correcto Porque ya no Ahora es... ¿Qué? ¿Es otra? ¿Qué? ¿Qué? Yo no entiendo ¿Daniel? ¿Es esa tu mujer? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es Daniel? Ahora te atascas, ¿no? Ahora te atascas, ¿no? Ok 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 Bien, Daniel Y eso también se ha quedado atascada, ¿no? Eso es la atascada Y la única que sí funciona Espérate, acá hay más No, no hay más, este... Esas cosas o veas ¿Qué? Yo no entiendo nada Ya no entiendo nada ¿Y qué había? No tengo la menor idea ¿De qué? De que... Luché al cubo, me asusté Uy, joder Ya te atascas, genial Ya no puedo salir de abajo Uy, bro, qué miedo ¿Y la otra si la puedo mover, entonces? Pues no, pues no voy Ok Ok Vamos a poner todos arriba Ya no me deja Ya no me deja Ya no me deja Y estas Y estas ¿Se pueden mover ahora o qué? ¿O las debo poner en el mismo nivel? No estoy seguro No estoy seguro Aquí hay... ¿Cuatro? ¿Tres? Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Pero te cae algo? No, todo dios Y aquí hay tres Ya creo que voy a ponerlos al mismo nivel A ver Eh... Coles, coles, coles Ya voy a suponer que Esta es esta, esta es esta En el medio Tiene que estar más arriba La de la izquierda En el medio A ver En el medio En el medio En el medio Sonó un clack No, 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 no ¿Esto lo leí? Sí, creo que sí Pero si no me dices La clave que quieres que haga ¿Que quieres que haga? Ok Voy a suponer que deben estar en la misma posición Así que abajo, no bueno, a medio y arriba Así que aquí también Al medio y arriba, genial Al medio y arriba, al medio y arriba ¿Y esta de qué es? Y esta era de esto, que no entiendo por qué era ¿Por qué me hice que prenda esto? ¿Qué hay aquí? No entiendo, ¿para qué está este salón entonces? Por las weyes Me atoré, iba a decir bueno amigos Bueno amigos, eso fue todo el episodio por hoy En el siguiente episodio vamos a descubrir ¿Qué rayos está pasando aquí? Porque no entiendo ni un carajo amigos Bueno Y eso es todo, así que bye bye Hola amigos, ¿cómo están? Es un episodio de Amnesia No entiendo qué rayos está pasando acá La verdad La verdad no sé qué hacer ahorita Ahora sí Eso es un rompecabezas raro la verdad En el episodio pasado Nos metimos acá, escapamos del cuco Y estamos en otro Fascinante y hermoso rompecabezas Y como ustedes saben Yo me demoro como Dos, tres, veinte capítulos en resolverlos O los veo en tutoriales de YouTube Pero como estoy grabando esto directo No puedo verlo Y ya pues no sé qué hacer Así que vamos a ello Bueno, ya fuimos a ello Igual esto no tiene música Así que puedo decirle cualquier cosa Y esto ya no sé Y esto creo que está bien Va abajo o va abajo Pero creo que el otro lado El de acá También tiene que ir en la misma posición Ah, wait Lo puedo medir con eso, ¿no? A ver, a ver Este va a la altura De 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 tres cuadrados, ¿no? Sí, genial Ese Jenga Perfecto Ya, ese va a la altura De tres cuadrados Este Va a la altura De ¿Qué? Muévete No Ah Estoy gastando mi fósforo por nada Hijo de la percepción Uno Tres Dice ¿Cuánto? Cinco No te caigas Hijo de la perra No Es uno Dos Y este cinco Pero ¿por qué no te mantienes? Creo que es porque es más pequeño Sí, es por eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Cinco Uno Dos Creo que me he intentado decir eso, ¿no? A ver Ahora, lo que no estoy seguro es en qué posición va O sea, izquierda o derecha Desde qué perspectiva Porque supuestamente, a ver Si aquí El de la izquierda es el más pequeño Aquí tendría que ser El de la izquierda mirando acá O sea, mirando acá Si Si, ¿no? Creo que sí Tiene sentido No lo sé Muy bajo Muy bajo Ya Acá solo dos No No Hijo de puta Ahí No le tocimos arriba Demasiado arriba No 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 Ahí Pero supuestamente debió funcionar No No ¿Puedo hacer algo al contrario? Esos ¿Era ese más abajo? Oh! ¡Fucinó! ¡Era eso! ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta eh! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Nos estamos entendiendo, nos estamos entendiendo eh Este es igual entonces Entonces, ¿Por acá hay algo? Ok, ok, está girando el ruedo Y ahora acá Ya, tengo que regresar entonces Este... ¿Si? Supongo, ¿no? ¿Quién es el cuco, por favor? Ok Y ahora espero Que lo del agua o algo así ya se haya ido O plan, la puerta o algo así No No Será lo del agua No Entonces, ¿Qué rayos será? Si no es ni lo del agua Ni la puerta Hay algo acá Manivela Manivela A ver ¿Qué es una manivela de máquina? Espérate Es que... Acá debo hacer algo, ¿no? ¿No? Es sospechoso Amigos, quiero recordar que este... Si hay lag en el video en alguna parte, quiero disculparme de la verdad No entiendo por qué. No entiendo por qué si me jode mucho. Me jode demasiado lag. O sea, yo en el juego lo veo completamente bien. Solo que en directo se ve lag. Eso es la cosa. Ya lo cae de nuevo. Ya hicimos esto. Ya está cerrado, no sé por qué. No sé si está bien ya. Yo estoy viviendo loco, me parece. Yo estoy viviendo loco, me parece. Meство del Sol. ¿Ese es ascado? ¿No te vienes a sacado? Sí, también. ¿What? ¡Oh! ¡Oye! ¡Aquí hay tubos! ¡Yo todavía estoy botando tubos! ¿Serán de eso? Espera, espera, ¿dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? ¡Suscríbete! ¿No te vienes a jugar Gucci con eso? ¿Jugando Gucci? Estuve comprobando si era Gucci. Sí, sí. Vibra, vibra. No importa. No, acá no es. Para allá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cualquiera, 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 cualquiera. ¿Y en el sand? No, hay uno. ¡No te cierres! ¡No te cierres! ¡No me cierres! ¡No me cierres, cabrón! ¡No me cierres! Es un hijo de perro. Es un hijo de perro. Es un hijo de perro. ¡No me cierres! ¡Voy a seguir despejando puertas! Pero no sé dónde van. ¡Au! Voy a seguir despejando puertas. A ver, ésta... ¡No! Ésta... No, 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 no. No. Solo quedan las detrás. Ahí hay otro. Solo había esos dos, no? Y había más. Joder. Son diferentes. ¿Son diferentes o no? Si no. Ya esto supuestamente va de lado, entonces. Ya. Necesito varios. Necesito varios. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Acá tirados. No. Afuera. En el piso. No, no, porque si salgo, las cosas no se van a guardar. Así que si o si destra acá adentro. Me lo puedo llevar a destra. Jeje. Oh. No. Solo encontré dos, no? O eran más. Yo... Es que no sé, no sé, no sé. Podría decir que yo recuerdo. Pero mi memoria es una caja. Así que no me lo puedo decir eso. Quiero confirmar. ¿Lo habré tirado? Si hay uno creo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué hijo de puta soy? Estoy jugando con esto, por claro ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora no quieres Ahora no quieres Falta uno, creo ¿Puedo mover? Falta uno, falta uno En todo caso, eso fue todo por hoy Por el episodio de hoy Voy a tener que cortar unas Una hora directo No, una hora de video Porque, o sea Lo he cronometrado, he estado una hora y trece minutos acá Haciendo lo mismo, buscando el último Buscando una cosa, algo que esté mal Pero no Simplemente es mi juego O sea, de la nada Y eso es todo, así que bye bye